Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido a Despierta Tarot. Esta es tu lectura para saber sobre tu ex. No importa la etiqueta que tenían ustedes, te pido que vayas pensando en esa persona de tu pasado que ya no está contigo. Hombre o mujer, no importa. Te doy este dato porque a veces me preguntan ¿Cuál de mis ex en el que piensas ahora? Vamos a tratar de enganchar esa energía, esa es la idea de esta lectura, ¿ok? Acuario, esta de video, mientras voy revolviendo, aplica solo una o ascendente en tu signo, por si te los conoces, en tu carta natal, para que vayas viendo esos otros videos también. A ver, vamos a poner acá las cartas para que se vean. Perfecto. Vamos comenzando. ¿Cómo está este ex? Vamos a ver, ¿en qué anda? Primero la energía de esta persona. Quiero ver un poquito en qué anda en este junio. Bueno, ¿en qué anda esta persona? Déjame mirar, el ex de acuario. Ya me aparecen signos de tierra. Tauro, Virgo, Capricornio. A medida que vayan saliendo más energías, yo te las digo, descuida. Yo veo que esta persona está enfocando su energía en este junio en lo que es el área laboral, a pleno, a full, ¿ok? Es una persona que dice, bueno, yo tengo cosas que me han dolido, remesones en la vida, pero voy a seguir adelante. La veo una persona súper independiente, próspera, que quizás puede tener por momentos desafiantes en la economía, pero se maneja, este mes al menos va a estar manejándose de una buena manera. Ahí, toda su atención en generar dinero, en generar recursos, ¿ok? Vamos a ver si te piensa este hombre o esta mujer. Me salieron dos cartas. Vamos a ver. Más vale que sí te piensa. ¡Wow! Ya te digo cómo te piensa. Deja a ver qué siente. Así te voy dando toda una gran respuesta de su corazón y de su mente. ¿Qué siente el ex de acuario por acuario? Bien, perfecto. Me vuelve a hablar de signos de tierra muy marcados. Se me está empezando a meter un aries por ahí. Y mira, sí, esta persona te piensa, te piensa un montón. Tengan o no contacto ustedes ahora en el presente. Ya vamos a llegar ahí. Yo veo que acá, una de las dos partes, se hacía una súper proyección con este lazo acuario. Quería todo, todo. Anda viendo tú. Te lo digo así en forma neutra, ¿ves? Porque puede ser que esta persona quería estabilidad y tú más lento, más tranquilo, ¿ves? O al revés. Tú ya querías una estabilidad, una proyección y la otra persona, mmm, ahí. Entonces, a este hecho le anda dando vueltas en su mente. Sabe que acá sí podía tener una proyección contigo del vivimos felices para siempre, de integrarte a mi mundo, porque en su mente yo veo que tú cumples muchas características de lo que a este hombre o a esta mujer le gusta de una persona. Tiene solo flores, lo vamos a poner así. Cuando conecta con tu recuerdo, es como que dice, acuario, tenía todo para poder proyectarme más adelante. Yo quería proyectarme, ¿ya? Si es que tú eras de los acuarios más esquíos, tengo que ponerme en ese caso. En su corazón hay ilusión todavía hacia ti. Hay un te quiero muchísimo y me gustaría seguir o retomar contacto. Porque el cariño que se instauró dentro del corazón de esta persona por ti es sólido, es firme, independiente de los motivos que a ustedes los hayan separado. Independiente de que si ustedes tuvieron o no una relación con etiqueta o estable. ¿Ves? Esta persona en su corazón todavía tiene esperanza o alberga esa ilusión de poder quizás en algún momento hacer algo súper concreto, concreto contigo. Entonces, ¿yo qué veo acá? Una distancia y que no tiene que ver por el cariño. No, acá hay muchísimo cariño. Y que no tiene que ver quizás con las proyecciones, sino que tiene que ver con las formas en que gestionamos este cariño. La forma en que decidimos darnos nuestros tiempos. Veo una energía muy trabajólica. A lo mejor esta persona no tenía nunca tiempo para ti o viceversa, también podría ser. Entonces, eso también es como un elemento importante acá. No me dedicaste todo lo que necesitabas de dedicarme. Puede ser el alegato de esta persona hacia ti o tuyo hacia esta persona. Acuario. No sé por qué tengo Géminis pegado en la cabeza. Quizás hay un Géminis entre medio, puede ser, de los ex. Pero bueno, está pensando un montón. Un montón. Vamos a ver qué va a ser. Voy a dividir. Primer grupo con contacto. Ustedes se separaron, pero bueno, hijos, trabajo. O quedamos como amigos. Ojo, también podría ser eso. Que no hay una relación ya de pareja, pero bueno, seguimos en contacto. Déjame ver. ¿Qué va a hacer esta persona este mes? Quiero ver si hace una movida. Una movida romántica. Eso vamos a mirar. Respecto a ti. Sí. Acuario. Esta persona quiere, pero tiene un temor. Hay algo. Hay un tema acá. O es celosa. O lo pasó muy mal en el pasado. O vivió situaciones tóxicas con otra persona. Ojo, o contigo. Puede ser también en el pasado. Y ese es como el talón de Aquiles. El temor. Y por eso yo lo veo que se manifiesta en este presente de forma... O el contacto que ustedes tienen puede ser bien frío. Bien como distante. Hasta cortante por momentos. Pero yo veo que esta persona, si tú afinas tu intuición, si le... Si permites que se relaje, Acuario, esta persona va a querer entrar de vuelta. Te digo, se está proyectando. Independiente de cómo se haya manifestado los meses anteriores contigo, esta persona quiere. Quiere esto, quiere el dos de copas, quiere el amor, quiere todo. Sigue todavía con esos temas que tú dices, a ver, tiene un diablo adentro, tiene un pero, hay un temita. O sea, sí, el temita está. Ya, yo te digo, no lo ha dejado atrás del todo. Esa cosa difícil que a lo mejor tú conoces de este personaje. Acá ya se me integran de pleno todos los signos de fuego también. Ya te había nombrado a Aries. Entró Sagitario. Entró Leo al juego acá. ¿Ves? Están prácticamente todos los signos. Porque también me muestra de aire. Sí, este mes hay una movida de acercamiento para ti. Hay un tema de orgullo herido, de ego, de una autoestima súper elevada. Pero esta persona, como te digo, va a estar muy tentada. Muy tentada seguramente va a entrar como queriendo seducirte, Acuario. Bueno, ahí tienes que ver tú si le abres la puerta o no, por supuesto. Y tú quizás vas a pensar, esta persona quiere un rato y nada más. Y yo te diría, ojo, esta persona no viene a hacer la guerra. Viene con su qué, viene con la tentación, pero se va a dar cuenta. Bien, de aquí a los próximos tres meses me está hablando de que este cariño, este te quiero mucho, se está transformando en un, creo que me estoy enamorando de ti. Y acá yo me voy a enamorar profundamente. Así que depende de ti, Acuario. Si le abres o no la puerta, ¿ok? Wow, qué intenso. ¿Hay atracción? Sí, hay atracción. Pero aparte, los ángeles del romance te dicen, tú vas a traer este amor más romántico, esta movida que estás buscando. A medida que tú mires para otro lado, hagas tus cosas, disfrutes haciendo lo que haces, tu hobby, tu trabajo, vive tu vida plena, te está diciendo. Entonces, esta persona te va a observar. Tiene en contacto, acuérdate. Y como te va a ver tan pleno, tan, no necesito a nadie para ser feliz, porque yo estoy feliz, eso mismo va a atraerlo. ¿Ves? Lo va a atraer hacia ti. Wow, qué intenso. De vuelta lo digo porque estoy sintiendo muchas energías de una potencia que se reveló. Algo le tiene que haber pasado. Yo creo que esta persona ha vivido, puede ser este mes, por esta carta, o viene de un tiempo en que vivió un remesón en la vida. Puede haber sido un accidente, puede haber sido un despido, puede haber sido el mismo quiebre entre ustedes que lo hace reaccionar. Mira. ¿Qué actitud deberías tomar con esta persona compasiva? Si esta persona te engañó, te mintió, sentiste que te utilizó en algún momento, sé compasivo. Al menos ve qué es lo que quiere. Observa. ¿Ok? No la hagas tan fácil tampoco. ¿Ya? Hay acá un elemento de que a esta persona siempre le gusta ganar, le gusta como conseguir lo que quiere, pero es como que yo veo que en el trayecto, de aquí a unos meses más, esta persona va a caer rendida, enamorada profundamente. Como te digo, ese te quiero mucho va a ir mutando a un te amo. Guau, qué lindo. Ok. Vamos al segundo grupo. Acuario, expareja sin contacto. Vamos a ver qué hace, si aparece este personaje. Uy, el diablo. Vamos a ver qué quiere hacer el diablo. Aparece este personaje, el ex de Acuario sin contacto. ¿Te busca o no te busca? Déjame mirar. ¿Te busca o no? ¿Qué significa esto? Ok. Mira, Acuario, esta persona, signos de agua, Capricornio, Leo, muy marcado, tiene temores. Es como que tiene otra visión. Si tú necesitas de esta persona un súper compromiso, no está listo para entregártelo al menos este mes. O viceversa. Si tú querías algo más liviano, viste, y esta persona era de las que le gusta lo comprometido con etiqueta, no está lista como para adaptarse a tus requerimientos. Sin embargo, yo veo que hay una posibilidad, Acuario, que te mande algún tipo de mensaje en la buena onda. Hola, ¿cómo estás? Quiero saber de ti. Va a ir impregnado de tentación. Acuérdate que esta persona te quiere. A pesar de que son muy diferentes ustedes dos, puede que aparezca. Pero no veo que aparezca para construir, para decirte, Acuario, estoy acá, ya me la juego. Te ofrezco lo que tú necesitabas. No, por ahí no creo que va. Pero al menos se ve una aparición y podría ser incluso para final del tiempo de esta lectura. A final de junio, incluso algunos podría pasar para la primera quincena de julio también. Sí. Y lo va a hacer de una forma bastante... como inocente, como ingenua. Ey, acá no ha pasado nada. ¿Cómo estás? Así. Ve tú. Ve tú. ¿Qué quieres hacer? Bueno, escucha. Ve lo que tenga que decirte esta persona. Pero yo veo que al menos la primera intención es me mueve el deseo por este Acuario. Está un poco obsesionada esta persona contigo. Te lo digo. Acá también puede ser que en este grupo ustedes vivan lejos. Hay una sensación de distancia también. Acá entre ustedes dos puede ser que la relación en algún momento en el pasado, cuando estuvieron juntos, se volvió tóxica o difícil. ¿Viste? Tiene una apertura, un pequeño contacto, pero no veo que vuelvan, por ejemplo. No. Hay que ver qué va a pasar después de los meses de aquí en adelante, obviamente, pero se abre la comunicación. Sí que estabas esperando eso. A ver, salió volando una carta acá. ¿Me sale la carta? Ok. A ver, Acuario. Esta carta de nuevo, amor, de boda, puede ser que a esta persona ya le esté llegando a alguien más, aparte de este hola amistoso que yo veo. Porque va en esa parada de amistad a buscarte. Algunos de estos ex ya deben tener una proposición de alguien. No te digo que se va a casar, pero me muestran algo que podría pintar para serio. Mira tú. Ok. Ok, Acuario. Ex sin contacto, entonces. Vamos a ver qué actitud te recomiendan tomar este mes. Una actitud organizada. Respecto al amor, respecto a todo en realidad. Acuario, ok. Bueno. Agradezco tus comentarios, Acuario. Te dejo mi correo. Por si quieres una lectura privada, profunda, para ver exclusivamente de tu ex. Recuerda que esta es una lectura general. No reemplaza las privadas. Mi correo. tarot despierta arroba gmail punto com. ¿Qué más? Mi Instagram. Si me quieres seguir, tengo el enlace acá abajo en la descripción. Tengo solamente una cuenta. Es arroba despierta guión bajo tarot. ¿Algo más? Ya está arriba también la lectura general del mes de junio para solteros y parejas. Economía, entorno, cómo vas a estar tú. Ya está arriba en el canal para que la busques. Un abrazo, Acuario. Gracias.